Capítulo 13 Hay victoria en Jesús Aleluya Hebreos Capítulo 13 A su nombre Aleluya 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 Soporten mi locura Hay victoria Si yo no estoy en un cementerio hermano Estoy en la casa de mi rey Aleluya 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 Que lindo sentir a Dios hermano Gloria a Dios ¡Es lo más rico! En lo más sabroso En lo más precioso sentir a Dios Pero que horrible estar muerto El século ¿Qué es lo que uno de pastor no vive Vivía más antes En el mundo cristiano Resequedad Fuego Resequedad fuego Ahora hermano Gracias a Dios Dios es bueno Amén Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Siente Siento hermano Siento un ambiente Hermoso Un ambiente rico Un ambiente agradable hermano Aleluya Esto que estamos haciendo hermano Nos está llevando a otro A otro ambiente hermano Si usted no va No siente otro ambiente Ya en su vida hermano Entreguese de corazón a Cristo Y dele todo a Cristo de corazón Amén Gloria a Dios Hebreos capítulo 13 Verso 21 Gloria a Dios Que lindo Aleluya Gloria a Cristo Amén Bendito sea Dios Gloria al que vive por todos los siglos Aleluya Amén Gloria al Santo de Israel Gloria al que vive por todos los siglos Amén Gloria a Cristo A león de las tribus de Judá Al que estuvo muerto y ahora vive para siempre Amén Al dueño del Yo siento a Dios en esta hora Aleluya Cristo amado Yo siento a Dios en esta hora Bendito sea Siento algo despejado en esta hora Aleluya Siento algo Siento libertad en esta hora Siento un ambiente especial Siento un aire maravilloso Siento Siento visibilidad Siento visibilidad espiritual Aleluya Es que cuando Ay mi alma Alaba a Dios Es que cuando el pueblo se sacrifica Ningún sacrificio que se le da a Dios Quedará en mano Ni tampoco quedará en el vino El Dios de nosotros Él nos coronará Aleluya Y Él nos da Aleluya La respuesta Él nos llena cuando le buscamos Aleluya Y eso es lo que Él tiene Bendito sea Ahora Del Señor No le vamos a dar cabida a la serpiente No nos vamos a dejar atar por el diablo Vamos a ser libres siempre Para adorarlo Para bendecirlo Para glorificarlo No hay potestades No hay potestades No hay diablo Que nos detenga Aleluya No hay crujería No hay sincería No hay santería No hay práctica de las tibiernas Que pueda destruirnos y detenernos Porque la presencia de Dios Está en este lugar Aleluya Para que mi alma Laba Jehová en esta hora Olvídese de la ética Hermano Gloria a Dios Aleluya Gloria a Cristo Yo no puedo dejar de aprovechar Lo que mi Dios Quiere que yo sienta Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Si mi cuerda vocal La usaba antes El agua al diente Como no la voy a usar Para adorar a mi Rey Aleluya Si antes era buena Mire hermanito Usted que está mudo Cuando era borracho Le gustaba gritar Hermano Y ahora hermano Está en cara la quijada Pero ni siquiera Un amén a media ¿Cuál es el amén a media? Amén Usted me escucha gritar hermano Estos gritos Tienen un gran significado En el mundo espiritual Yo no grito Solamente por gritar hermano No Que lindo Dios Vamos a leer 1321 Gloria a Dios De Hebreos Hebreos 1321 Lo leemos honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén Os Os haga aptos En toda obra buena Para que hagáis Su voluntad Haciendo Él En vosotros Lo que es A la tabla Delante de Él Por Jesucristo Al cual sea la gloria Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Vuelvo a repetírselo otra vez Os haga Actos en toda obra Actos en toda obra Actos en toda obra Para que hagáis Su voluntad Su voluntad Haciendo Él En vosotros Lo que es Agradable Delante de Él Por Jesucristo Al cual sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Dígale que está a su lado Abróchate el cinturón Porque este pastor Dígale No garrotea Pero por medio De la palabra Siéntese en esta hora Y abramos al Señor Gloria a Cristo Nos haga actos Dice la Biblia Para que Y Él mismo Nos enseña A hacer su perfecta Voluntad Tengo un tema En esta hora Gloria a Dios Aleluya Y el tema es Buenas reglas Para los hijos De Dios Buenas reglas Para los hijos De Dios Usted sabe Lo que son reglas ¿Verdad? Reglas Es un orden Las reglas Hermano Hay que obedecerlas Y a las reglas Que Dios pone En la casa del Señor O a los hijos de Dios El enemigo No va a querer Hermano El enemigo No le gusta Ver a una iglesia Bien disciplinada Con el orden Y el diseño Que Dios Le da Al pueblo De Dios Por eso En este lugar Usted siempre Va a estar escuchando Que de mi boca Por mandato de Dios Yo siempre Le voy a estar diciendo Como debemos De comportarnos En la casa De Dios Porque hay reglas Para los hijos De Dios Ese es el tema Buenas reglas Para todos Los hijos De Dios Cuando usted Va a aplicar A un trabajo Hay reglas ¿Verdad? Hay reglas Que Dios mío Es que Es papá Es que papá Rapidito Quiere que le Le suelte los bombazos Como dijo La hermana La noche Es que Ya están los bombazos Aquí 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 Ya están los bombazos Ya Ya están Queriendo Salir Ya Es que Oye Oye El tema Hermano Que le estoy dando En esta hora Los temas Los títulos Los subtítulos Son muy importantes En un mensaje A veces No se dan Porque Dios Pues no permite Pero Buenas No dicen malas Buenas reglas Para los hijos De Dios Oigan muy bien Para los hijos De Dios Y las reglas Vienen Del papá De su papi No un papá De esos Que son bastante Malos en hablar De los terrenales Sino del papá Aleluya Que es un Dios Bien ordenado Con un diseño Hermano Increíble Y él quiere Que nosotros Obedezcamos Las reglas Las reglas Son una autoridad Y la autoridad No se discute Sino que se Obedece En cada iglesia Hay reglas Está el diseño De Dios Como Dios Quiere Que se vayan Desarrollando Día tras día Y cada día Ir mejorando En nuestra vida Porque las reglas Establecidas De Dios Hay que ponerles Mucha atención Como Dios Quiere Que prosigamos El protocolo De él Para que nosotros Podamos conducirnos Hermanos Como sea Hallado digno De ser Aleluya Delante de Dios Y que Dios Diga de nosotros Este es Mi buen siervo Yo lo amo Yo lo cuido Aunque el diablo Venga a decirme otra cosa Yo lo conozco Que está cumpliendo Mis reglas Mis ordenanzas Mis estatutos Mis leyes Aleluya Esas son las reglas De Dios Para la iglesia De Jesucristo En estos últimos tiempos Aleluya Usted llega A un trabajo Se presenta Primeramente A la que lo va a atender Y ella le va a explicar Mire Las reglas son estas Y usted debe de saber Si va a cualificar Si va a cumplir Si en esas reglas Que hay Hay algo en su vida Que no puede Cumplir con lo que ellos piden Usted le dice Nos vemos al rato Si o no Porque usted mismo sabe Que no la Hay algún papel Que no lo va a poder conseguir Pero le tiran Todas las reglas Si usted sabe esto Si usted no sabe Dice si Hoy no hay un montón De mentirosos Que no lo sepan Dicen que si Para conseguir el trabajo El problema Es cuando los ponen A cumplir la regla Y le ponen Todos los datos Mire Todo esto está Y si usted Usted se siente capaz De cumplir con el reglamento Que está Dentro de la compañía A usted lo reciben Para que vaya a trabajar Y usted Como sabe Que va a llevar a cabo Todas las reglas Y cumplidas Una por una Usted va a ir con libertad Al trabajo Gracias hermano Con ese mes me voy Porque que bonito es hermano Que nosotros Sepamos como andamos Dentro de nosotros Que bonito es De que la Biblia nos dice Que hay que escudriñarnos Nosotros como nosotros Andamos Delante de él Aleluya Porque él pesa Nuestros corazones Bendito sea El nombre Del señor Entonces Si en los trabajos Hay reglas Y todos ustedes Todos los que están aquí Bien Dios mío Este es el asunto Usted va a hacer Lo posible De obedecer Todas las reglas De cumplirlas Ponerlas en práctica Porque sabe Que si no No califica Para llevar a cabo Las reglas Lo van a A Dios Lo van a sacar ¿Verdad? Por eso es que usted Ama más al faraón Porque sabe Que su jefe Lo va a correr Y como aquel Dios Que está ahí arriba En el trono No lo va a correr A usted Por eso usted Llega la hora Que a usted Le da la regalada A más El problema Es que aunque Espontáneamente No lo va a correr Él lo tiene Anotado Todo Yo le voy a decir Una cosa Él tiene Anotado Todas La hora Y los minutos A que hora Usted llega A este lugar Aló Ah Si lo tiene Anotado Porque Él en la Unisciencia Él lo tiene Todo ya trazado Todo Él ya sabe A qué hora Va a venir El martes Y si usted No va a venir Él ya lo sabe Él ya sabe Si usted va a venir El jueves A orar Como no nos gusta Orar Se nos hace Pensado Una hora Él ya sabe Hermano Que usted No va a venir Ya tiene todo Lo tiene en regla Lo tiene en orden Para ver si nosotros Podemos Cumplir el reglamento Que Él tiene Puesto en cada casa Donde nos reunimos Para la mal Y glorificar Al bendito nombre Del Señor A su nombre Gloria Hermano Se lo vuelvo a repetir Tiene anotado Que los domingos A las 2 El punto Es el culto Y usted llega A las 2 Y deja Y lo tiene anotado Y anota Y dice Desobediencia Vino el sábado Tarde Sábado Fecha Tal Nombre Apellido Fecha de nacimiento Con cuanto más Llegó a la misma hora Y anotadito también ¿A qué hora Comenzó a cambiarse? Podiendo A cambiarse Con tiempo Estuvo acostado Viendo el partido Viendo el mundial Y le agarró La tarde Ya lo vio Le agarró La tarde Toda manera Epigilia Él ha puesto reglas En este lugar Y una de las cosas Cuando yo oigo Pidiendo misericordia Digo yo Señor Tanto que pedimos misericordia Pero si yo no pongo De mi parte Estamos orando mal Señor Ten misericordia De mi Yo no puedo llegar tarde Para que se cambie a tarde Ay Dios mío Se le fue el gozo Para los zapatos Ahorita voy a hacer Bendito sea el nombre Del Señor Aquí hay reglas Los diáconos Tienen reglas Si o no Que tienen que obedecer A todos los que son Diáconos Oigan muy bien Los diáconos Tienen dos líderes Y ahí hay reglas Hay colores de uniformes Que tienen que ponerse Y se va a decir Tal uniforme Tal uniforme Son reglas No se van a discutir ¿Y por qué no? ¿Y por qué? No, 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 no A ellas hay que atenderlas Porque vienen Establecidas desde el reino De los cielos No hay autoridades Sin que haya sido puesta Por Dios El Dios de nosotros Ha establecido las autoridades En este mundo Para obedecerlas Para Dios mío Para atenderlas Y las estamos obedeciendo No A las reglas de Dios Las hayamos duras Decimos Que duro este pastor No Son reglas que Dios Tiene en este lugar Si usted Las obedece O no las obedece Yo no me voy a quebrar La cabeza hermano Ahí el problema Va a ser suyo Consecuencias Va a atender a usted Por desobediente A su nombre Porque le decimos Al Señor Señor te amo Pero cuando se trata De obedecerle Lo que Él nos pide Este es mentira hermano Porque al que ama No se le hace sufrir Que divertido Voy a dar una cita Mejor en esta hora Aleluya Para que me respalden Más el mensaje De lo que Dice Buenas Reglas Para los Todos Todo hijo De Dios Dice la Biblia En Lucas 9 23 Regla Si se niega A sí mismo Esa es una regla Que Cristo Dejó Cuando Él murió En la cruz del Calvario Todos los que aceptamos A Cristo Nos reconciliamos Con Él Hay una regla De llegarnos A nosotros Mismos Por eso la Biblia dice Allí en Lucas 9 23 Si alguno Quiere seguirme Quiere venir En por de mí Le gusta Como predico Le gusta Como pastoreo Tome la cruz Cada día Y sígame La regla que hay Niéguese A sí mismo Usted sabe Lo que es negarse El apóstol Pablo Tuvo valor De decir Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Cuando nos vamos A negar Nosotros Hermano Es tiempo que obedezca Ya hermano Y hermana Hasta cuándo Hermano Van a amar más A Dios Hasta cuándo Hasta después Que Cristo venga Va a ser muy tarde Esa es la regla Número uno Se niega A sí Mismo Filipenses 3.8 Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido Todo Y lo que tengo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Léamelo otra vez Despacio Porque yo se lo voy Diciendo al pueblo También Y ciertamente Y ciertamente Dice el apóstol Pablo Aún estimo Todas las cosas Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Como pérdida Podemos decir Total Del conocimiento De Cristo Jesús Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Mi Señor Por amor Del cual Siga Lo he perdido Todo Y lo tengo Por Oiga bien Por amor Al cual Lo he perdido Todo Todo Gloria a Dios Lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Y Gloria a Dios Aleluya ¿Ustedes creen Que Dios No le duele Cuando ve Un pueblo Que está más Inclinado Al trabajo Que está más Estamos hablando A los hijos De Dios Le estoy hablando Al pueblo de Dios Aquí hasta ahora ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen que a Dios No le duele Ver un montón De evangélicos Que se dedican Mejor Al Dios De ellos Raíz De todos Los males Es el amor Al titero ¿Por qué no Me afane más A lo material Y él fue Bien sabio Hermano Yo quiero Que me entienda Yo no le digo Deje el trabajo Hermano Yo no le estoy Diciendo eso No malinterprete Lo que yo le estoy Diciendo es De que el mismo Jesús dijo En Mateo Seis treinta y tres Más buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas Vendrán por Acá de duda Pero a usted Le da pesar Perder un sábado Y venirse para ayuno Perderse un sábado De trabajo Y venirse al ayuno Le da pesar Mírese Usted sigue así De aguadito Así como está De aguado Hasta ahora Y a ustedes Que están aquí Te lo digo A los que no me dieron No Si usted sigue así De aguado De flojo Se lo va a llevar La greñuda Mejor que he hecho La pelona Porque han despreciado Buscar a Dios Fuente de vida eterna Su vida se está Deteriorando Sin buscar a Cristo Entiéndanme Hermano Ya a ti Ya se le está Diciendo Que el que no Este bien Firme en los Caminos del Señor No va a poder Estar de pie Lo que viene Sobre esta tierra Hermanos Hermanos Va a llegar El momento Que usted va a estar Solamente en su casa Buscando a Dios Eso yo se lo estoy Diciendo Por el Espíritu Y si usted No alimenta Su vida Ahorita Que es que Hermano Yo les enseñé Que cuando En agua cálida Hay que aprender A nadar Para cuando Venga la tormenta Ya nosotros Somos expertos En nadar Pastor Que me quiere decir Con eso Ahorita Que hay Ayudanos Hermano Y vigilias Y que nos podemos Reunir en este lugar Reunámonos Amén 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 ambulance Amén Amén El ministerio De la Del evangelio Hermano Hay reglas Que hay que Obedecer Amén 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 Pero como No le estoy Hablando De casa Y de carro Por eso No se goza A su Nombre Gloria Amén 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 Tampoco Lo voy a Empujar para que hay Dida Oye Dios No No Usted no es carro Desde viejo El otro día Se lo dije hermano, hay carros que y somos masones esos carros hay que empujarlos pero usted hermano, si usted tiene el fuego del Espíritu Santo de Dios, hombre, usted hermano es libre para adorar a Dios usted es libre para glorificar a Dios a su nombre gloria wow hermano lo que el apóstol Pablo habla ahí en filipenses es algo que nosotros hubiésemos de imitar hermano ahora punto número dos primera de Juan 3.14 al 18 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano el que no ama a su hermano el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece cuidadito hermanita hermanito que anda cargando algo dentro de su corazón no se convierte en homicida en asesino no se convierte en malhechor aleluya hay que volvernos a Cristo bendito sea el nombre del Señor sigla y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pero el que tiene viene de este mundo y vea a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad amén regla número uno se niega a sí mismo regla número dos ama a sus hermanos de hecho y en verdad esa es otra regla que Dios dejó para los hijos de él dice la Biblia que el que no ama a su hermano es asesino y el que ama a su hermano háganlo con eso no solamente de palabra me aman ustedes cinco o seis dos que tres cinco o seis mucho dos que tres amarnos unos a otros es otra regla que Dios nos dejó a nosotros hermano por eso aquí no aceptamos hermano la división aquí no aceptamos de que usted le cargue en el padre le levante la cara a su hermano o a su hermano que usted humille a alguien hermano eso no es de Dios como es posible que entre hermanos dentro de la congregación vamos a estar desanamistados que donde habita la isla del enemigo no habita la gracia de Dios hermano sin paz no habitará el Espíritu Santo ni tampoco viajaremos a la pala del Cordero a su nombre Dios mío vos tenés que despacharlo ya porque le veo carita de pelá me estres tamales Dios mío no se no se permite desanamistades dentro de la verdadera iglesia de Jesucristo no se permiten espíritus de Judas traccioneros no a su nombre gloria es la regla que nos dejó Dios por medio de su Hijo Jesucristo que nos amemos unos a otros y que nos perdonemos unos con otros hermano que bonito es que la iglesia de Cristo se ame y vive en armonía y en unidad la unidad permanece aleluya la unidad con la unidad vamos a permanecer aleluya firmes pilares firmes pilares firmes pilares firmes estamos en los últimos días Cristo viene pronto usted no debe de soportar que en su corazón haya desprecio para contra su hermano no usted usted no debe de soportar que usted tiene que rechazar eso su corazón tiene que estar limpito su corazón tiene que estar blanquito es más blanco que la nieve para el día que Cristo venga nos vamos con él entonces esa es segunda regla que Dios dejó para los hijos de él no me habla cree que yo le voy a hablar también no vas para el cielo así mamá papá no vas para el cielo que le voy a andar también mire hermano si una persona que dice que es hijo de Dios y tiene esas abladurías así no usted no es hijo de Dios hermano y hermana usted es hijo del otro que yo predico hermano y reprendamos todos los demonios de celos no que yo canto mejor que yo que aquí y que por qué y que por qué le interesa a usted si Dios quiere hacer lo que quiere hacer lo va a hacer y a usted que siga a usted iba Juan de largo iba Juan detrás del maestro y Pedrito iba cerquita de él porque Pedrito andaba cerquita del maestro señor se refería a Juan y aquel que va a pasar con aquel sabes qué le dijo Jesús hermano Jesús no era guado como nosotros Jesús respondía bonito Jesús respondía precioso sabes qué Pedro si yo quiero que él quede hasta que yo venga a ti qué ay pastor no le diga eso a los jóvenes no si los jóvenes tienen un alma que salvar también y hay que aplicarle la palabra como ellos aplican a los viejos a su nombre sí porque ahora hermano hoy en día hay iglesia que hay que predicarle de una manera a los viejos de otra manera a los jóvenes de otra manera a los niños se les predica lo que es la palabra del señor para que vaya comiendo comida sólida porque esa es la regla de Dios dentro de las congregaciones por eso hoy va a haber usted un montón de jóvenes flojos viviendo en el pecado porque los pastores que si ese hermano te ha escuchado ha salvado esa alma para Cristo y muchos pecados serán borrados y cubiertos a ser de que usted puede ir a aconsejar pero no puede detenerse en los problemas de aquel hermano y su vida ser afectada escapen por su vida esa no es la regla la regla de Cristo es de que vaya y lo aconseja y lo levante y lo restaure que no le pongas el pie en el cuello sino que lo levante le des la mano eso nos da un ejemplo cuando Pedro se estaba hundiendo Pedro le dijo maestro maestro sálvame que aperezco ya llegó Jesús y lo levantó así debemos de ser los hermanos Dios nos ha dejado esas reglas a nosotros de que amemos a nuestros hermanos y lloremos con los que lloran Dios mío Padre a su nombre sea la gloria Señor esa es la regla número 2 que Jesús dejó de que nos amemos unos a otros es una regla es una orden es un mandato y aquí no hay violación de los mandatos de mi Señor Aleluya regla número 3 procura el bien de los demás Filipenses 2 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros amén oiga muy bien hermano la regla número 3 procura el bien de los demás pero nosotros hoy en día hermano como el azadón cristianos azadones para mí para mí no me importa que mi hermano se esté muriendo de hambre escucho lo que dice la Biblia procura el bien para el hermano también así dice la Biblia pero hoy en día no hay que se rasque como el pueda esa no es la regla de Cristo la regla es que también ayudemos al necesitado hay necesitado financier aquí financieramente hermano hay necesitado creo que todo que muchachos que tienen mucho dinero entonces esa es la regla número 3 procura el bien de los demás procurar el bien para el hermano la hermana el amigo la amiga procurar el bien para ellos si podemos ayudarlos ayudemos bendito sea el nombre del Señor aleluya regla número 4 no todavía tenemos ahí este tenemos primera de Corintios capítulo 13 verso 5 estamos siempre en la regla número 3 procura el bien de los demás primera carta de los Corintios 13 5 no hace nada indebido no busca lo suyo no se enrique no guarda de por a su nombre como dice pastora no hace nada indebido no hace nada indebido quien el que ama el amor de él que dice no busca lo suyo propio no se irrita no guarda no guarda rincón así es que el que ama el que ama por eso este mensaje es para los hijos de Dios reglas para los hijos de Dios entonces el amor es sufrido no es no tiene envidia el amor no se goza con la injusticia de los demás esa es otra regla que nosotros debemos hermanos de cumplir al pie de la letra procurar el bien de los demás regla número 4 dice piensa en las necesidades de los demás Galatas 6 10 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo se la regla si no si no desmayemos si no desmayamos si no no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo si no entonces esa es la regla que hay de parte de Dios para nosotros porque mira hermanos ahora hay un montón de gente que están ya cansados de estar haciendo el bien y como ya se cansaron de hacer el bien ahora corren a hacer el mal entonces que significa después de haber estado en los caminos del señor yo corrí al camino del diablo el camino ancho y ahora yo voy a seguir haciendo el mal no hermanos no nos cansemos de hacer el bien dice el señor porque a su final nosotros vamos a cosechar vida eterna porque el que siembra para la carne de la carne se dará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu se dará vida eterna por eso es la regla número 4 piensa en las necesidades de los demás a su nombre gloria hermano viene la hambruna yo no se si usted pensó en la necesidad de los demás yo creo que ni la necesidad suya ha pensado a su nombre porque hay mucha gente hermano evangélica que todavía no han creído hermano no han creído de lo que Dios nos ha anunciado a nosotros recuerden recuerden que a nosotros Dios nos habló de lo que viene ya hace más de un año si o no y todos corrimos a comprar agua a comprar comida pero como esperamos que las cosas sean así se comieron todo para el 2023 es lo que viene lo bueno ya ahora usted como se se gastó lo que compró baratillo en aquel tiempo y ahora le compra le toca pagar el doble el pastor nueve gómez no el pastor nueve gómez le creyó a Dios y el pastor todo lo que compró ahí lo tiene porque yo le he creído a Dios incluso por ahí en un solar tengo una lenita por allá aparte pensando de que va a haber un momento que la voy a necesitar digo yo que es mía todavía está en propiedad ajena la verdad pero yo creo que es de ser mía a su nombre que quiero decirle con esto hermano hay que estar percibido en todas las áreas número uno primero espiritualmente porque no sabemos el día y la hora en que vamos a morir número dos no sabemos el día y la hora en que el Hijo de Dios aparecerá a levantar a su iglesia entonces debemos de estar preparados porque la Biblia dice que vendrás como ladrón en la noche en un abril y cerrarte cuando suene la trompeta el Hijo de Dios descenderá y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos gloria el que vive por todos los siglos Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene pronto viene pronto viene pronto hermano no tomemos en poco la venida de Cristo hermano no la tomemos en poco ya Dios nos anunció hermano nos anunció y le vuelvo a repetir la visión que tuvo la hermana que miraba blanquito en este lugar significándonos también que así debemos de vivir nosotros en santidad y que si nosotros vivimos puro con esa blancura que había aquí la ropa quedará y nosotros vamos con Cristo porque su ropa no va a entrar allá arriba hermano porque hasta su ropa puede estar contaminada y cosa inmunda allá arriba no va a entrar cosa inmunda no va para los cielos hermano personas que nos aman y andan mintiendo y caminan aleluya alimentando su cuerpo su ego lo andan alimentando no podrán entrar al reino de los cielos el señor habla en su palabra que dice dichoso lo de corazón limpio porque ellos verán a Dios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él van a la vida hay reglas que Dios nos está dando en esta hora que hay que cumplirlas que lindo nos vamos con Cristo iglesia iglesia nos vamos con Cristo es fuerza es fuerza por favor hermano esto está pronto yo no sé si estaré equivocado pero yo he dicho que vivamos 10 años más en esta tierra quien sabe hermano así como vamos muchos muchos están preparando para que 2030 van a hacer esto van a hacer lo otro pero así como estamos hermano así como vamos ahora dicen que se van a vaciar la iglesia están preparando una cámara que va a ser digital para vaciar la iglesia para vaciar la iglesia va a ver va a ver en tu computadora el templo y vas a asistir ahí pero en tu casa por medio de la de los links eso que te van a dar oiga 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 lo que está diciendo el y usted me escuchó ya rato usted me escuchó ya rato lo que dije de que ahorita que me escuchó porque a veces no entiende no oye o sea que no vamos a poder venir acá no porque lo que quieren es vaciar los templos y como va a ver la iglesia única ellos quieren acaparar los dos escuchan ya rato yo les dije ahorita que podremos venir a ayunar a vigilar vengamos acuérdense que yo se los dije y el hombre está 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 hermano está amparando lo que dije ya rato por eso yo aquí no hablo no hablo lo que veo en otro lugar sino que hablo lo que el Espíritu Santo a mi me da que les digo pero lo toman en poco sabe antes de la pandemia voy a detenerlo un poquito antes de la pandemia hermanos la gente estaba menospreciando ir al templo casi no querían ir cuando ya cerramos porque nosotros cerramos el templo por tres meses lo cerramos ahí comenzó la gente a decir y cuando van a abrir el templo y cuando van a haber culto y cuando ya se abrió el templo otra vez ya no se asomaban los hijos del diablo hermano por eso que hay que hablar hermano con hello demonios de murmuraciones solamente para incomodar hermano pero cuando ya ven las cosas verdaderas ya no quieren hacer lo que estaban deseando por eso le estoy diciendo aprovechemos ahorita hermano aprovechemos ahorita hermano su dinero no lo va a ocupar para nada no va a tener nada que comprar y se lo hemos dicho no solamente ahora esa noticia hermano a mí ya Dios nos habló desde hace mucho tiempo hermano porque había reunido yo un montón de leña ya cuando estábamos en el otro templo porque el Señor me habló que nos preparamos con leña también y la gente a uno lo llama como loco gloria a Dios porque el que está loco con Cristo si le crees a Cristo también la moneda va a desaparecer va a ser todo digital hermanos hasta el dinero que tengas en tu casa no lo puedo utilizar si no va al banco y el banco te hace el proceso para que tú lo puedas utilizar digitalmente así que está preparando hermanos yo le voy a dar un consejo si usted no cree a lo que Dios nos ha hablado aquí escuche noticias escuche como el tiempo está como lo que están planeando escúchenlo porque ya nosotros que es lo que no nos ha advertido hermanos vive Jehová que él nos dijo que nos preparamos con comida y ahora usted oye noticias por todos lados de que viene escasez mundial hermano siempre Dios nos ha hablado y se le ha dicho a usted pero no cree a la iglesia está llena de incredulidad un mes nos dio y a días le dio al pastor Nahum Gómez es un mes que queda para que se preparen con comida le digo Jehová el pastor que tenemos en Georgia Dios les habló un mes dijo y yo desde a días le venía diciendo el pastor pastor este hay que prepararnos con comida y ya Dios les habla a ellos en casa un mes para que se preparen porque los primeros meses le dijo del 2023 los primeros meses comienza lo fuerte así le dijo los primeros meses del 2023 comienza lo fuerte viene fuerte hermano usted usted mismo bien lo sabe usted ha escuchado usted ha visto la noticia de esos animales hermano que yo no sé si serán torpeguinos que van a acontecer temblores terremotos yo no lo sé hermano pero eso de que todos los animales están locos y andan revueltos hermano para más ellos sienten las catástrofes que vienen y nosotros que somos los hijos de Dios estamos no estamos apercibidos sino desapercibidos hermano tenemos que estar seguros con Cristo eso es hermano asegura tu viaje con Cristo si tú mueres de cualquier cosa pero asegúrate que si mueres te vas con Cristo y que si tú vives vives para Cristo eso es lo que Dios quiere Dios no quiere la muerte del impío peor para su iglesia pero él ha visto hermano como estamos nosotros caminando en los caminos de él no le obedecemos las reglas que él tiene dentro de los templos y caminamos nosotros hermanos deliberadamente Dios no ha hablado de una y otra manera mis amados desde cuando antes del diluvio obedecieron a los animales ellos entraron a la barca la gente no quisieron entrar hoy en día hoy en día usted ve los animales de todo tipo de especies hermano haciendo remolinos haciendo círculos aves todos unidos hormigas eso hermano ya esa noticia eso es eso es a nivel mundial hermano de lo que está pasando en los animalitos que ellos sienten que algo se avecina algo fuerte viene viene muerte viene luto viene peste hermano a mí no se me olvida lo que Dios a mí me mostraba ya tiempo se lo vengo diciendo que me mostró aquel montón de camillas hermanos aquel montón de gente enferma y usted va a ver hermano ahorita hay lugares que no se dan abasto ya niños muriendo hermanos se está se ha hablado de que los niños están amenazados que muchos van a morir los niños por la culpa de los padres aló hermanos y nosotros aquí estamos felices estamos felices tranquilos no hay huracanes no hay torbellinos no hay hambre botamos la comida todo y ya la ONU y esta gente ya están diciendo que no encuentran que hacerlo por lo que va a pasar ya ellos hablaron que no encuentran aquí lo que viene es grande porque no es que va a venir de hoy a mañana pero cuando tan pronto se llegue aquí va a ser una destrucción total porque el país supuestamente es el país más grande la potencia más grande y es la potencia que va a traer y ahí es que nos vamos a ver nos vamos a desear que nos ve sobre todo sobre todo lo que más nos interesa es vivir en santidad hermanos se lo digo de lo más profundo de mi corazón se lo digo de lo más profundo de mi corazón porque hoy cuidamos nuestra casa cuidamos nuestro carro cuidamos nuestro cuerpo los pintamos la cara los pintamos el pelo nos cortamos el pelo y queremos tener el six pack y que queremos tantas cosas pero el alma el alma no la cuidamos y es la que interesa estamos haciendo planes de tantas cosas y no decimos si Dios quiere hermanos de sorpresa va a venir lo que va a venir va a ser sorprendente cuanto menos lo esperemos bien hermanos el castigo de Jehová porque Jehová ya está el pecado ha subido hasta delante de su trono por eso la ira de Dios viene hermanos sobre este mundo sobre los hijos de desobediencia ya hermanos hace bastante tiempo el Señor hablaba por medio de un vaso de esta casa que el dinero no iba a servir para nada ya no iba a poder comprar nada y mire lo que está diciendo y Dios nos ha hablado hermanos hay vasos que Dios los usa en esta casa Dios nos sigue hablando ya usted escuchó la profecía de ayer que ya descendió un escalón más un escalón más el Señor eso significa que hermanos que ya está pronto a venir las profecías ya están cumplidas en otros lugares hay pestilencias hay hambre hay terremotos todo lo que está escrito en Mateo 24 está cumplido ya hermano ya está cumplido ya está cumplido yo no sé si habrá alguna profecía que todavía falta que se cumpla la más fuerte profecía que el Señor habló de que Él no vendría sin que antes se manifestara aleluya la apostasía no ya está usted va a ver en los templos hermano los templos con luces como que si fueran discotecas hermanos esa es la apostasía aquí está aquí la tenemos la señalo ahí está la apostasía hermano aquí está todo claro que sí hermano usted ve aquí esta otra congregación la jovencita mire con los chorcitos así ve usted la va a ver allí al otro día a los diácos donde estaban ahí como hermanos así o no no sé a cuáles hermanos pero que con chorcitos así estaban bailando el hermano a los diácos ahí ve ese es la apostasía así yo y como nosotros despreciamos este lugar donde Dios nos ha hablado nos sigue hablando porque donde hay profecía el pueblo no se desenfrena Cristo viene Cristo viene a la iglesia Cristo va a venir hazme caso lo que te digo enfóquese más en lo espiritual hazme caso por favor si un domingo si un domingo te afecta para que vengas a la iglesia por un trabajo pídele a Dios otro trabajo pídeselo si un sábado no puedes venir a la iglesia por tu trabajo pídele otro trabajo hermanos vamos ya hermanos ya pensemos en lo espiritual ya asiente cabeza se lo digo se lo digo con todo el espíritu se lo digo yo le he dicho a usted yo no quiero que usted se quede yo quiero que todos nos vayamos yo creo que va a haber un día que no nos vamos a poder comunicar hermanos yo creo que va a haber un día donde no nos vamos a poder comunicar cada quien va a estar en su casa y no va a saber de su hermano hermano yo creo que va a haber ese día las cosas vienen fuertes pero no quieren entender no nos olvidemos después que nos vayamos de aquí no nos olvidemos hermano de Jesucristo y del Espíritu Santo y de Dios no nos olvidemos quienes somos hermano por favor si tu trabajo te afecta congregarte pídele a Dios otro trabajo te lo pido por favor con el corazón en la mano por el bien tuyo por el bien de su alma porque será muy tarde el día que te arrepientas ya va a ser muy tarde va a decir wow porque yo no puse atención a lo que se hablaba allá donde yo me congregaba Cristo viene hermano Cristo viene las cosas están poniendo bien tremendas pero con Cristo estaremos firmes y estaremos cuidados hermano él nos va a cuidar hermano como él cuidó a los hebreos cuando tenían tiniebla a los egipcios él nos va a cuidar Jesucristo nos va a cuidar pero él va a cuidar a los obedientes porque el desobediente va a pagar su causa por desobediente porque se ha dejado una y otra vez de parte del Señor y no ha querido obedecer agarra las cosas como que si fueran personales vamos hermanos vamos vamos ya usted no se conforma con ganar tan siquiera para sobrevivir sino que quiere amontonar más el dinero es bonito es bonito hermano yo le decía a un hermano es bonito recibir mil dólares semanales de lunes a viernes wow pero que tu alma que tu alma que tu alma hermano vamos hermano no se siento algo fuerte pongámonos listos busquemos a Dios despertemos en el nombre de Jesús hay reglas que obedecer por eso le recuerdo buenas reglas para todo hijo de Dios amén pónganse de pie hasta aquí lo dejamos aleluya